Ya que quiero invitar aquí al frente a que nos dé sus palabras el señor Reuben Obadía, Benvenistes, él es sobreviviente del holocausto y le recibimos con amor. Gracias. Buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Jan Basha en México y al pastor Felipe García por tan amable invitación. Con el permiso de todos ustedes, el honorable presidium, y con el permiso de mi abuelo, voy a leer una pequeña semblanza de su vida. Mi abuelo Rubén nace el 14 de octubre de 1933 en Blovdiv, Bulgaria. Todos lo llaman Rudy. Era el más pequeño de cuatro hermanos, todos varones. Su vida era como la de cualquier otro niño que iba a la escuela y pasaba toda la tarde en la calle jugando con los vecinos a las canicas o haciendo alguna travesura. Vivía en un barrio de la clase media-baja con sus padres y sus hermanos. Iba al único colegio judío que había en la ciudad. Como judíos, vivían muy bien en Bulgaria. Estaban muy integrados a la sociedad. No había importantes muestras de antisemitismo. Eran queridos y respetados. Había judíos que ocupaban puestos importantes en el gobierno. Mi abuelo me cuenta que nunca sintió diferencia a sus amigos del barrio, más aún porque su familia no era muy religiosa. Vivían realmente muy felices. En 1941 todo cambió. Por más que Bulgaria trató de mantenerse neutral en la guerra, que ya había comenzado tres años antes, terminó cediendo y salió con Alemania. La ocupación alemana trajo consigo leyes antijudías que comenzaron a aplicarse en todo el país. Mayores de 10 años deben portar la estrella amarilla cosida a su ropa. Había toque de queda y solo tenían dos horas al día para salir. Se cerraron los colegios. Desemplearon a funcionarios públicos y profesores de colegios y universidades. Hombres de entre 18 y 55 años eran enviados a campos o lageres de trabajo. Se prohibió los matrimonios mixtos, entre otras mucosas. El edificio donde vivía mi abuelo no era residencial, sino que era el centro comunitario de la comunidad judía donde tenían un salón de fiestas y una biblioteca. Ellos ocupaban el último piso. Al ser este un edificio de la comunidad, en 1941 fue ocupado por los alemanes que hicieron ahí un cuartel general. El primer piso se lo cedieron a las juventudes hitlerianas. El segundo piso era para el alcalde de Plodif. Nunca corrieron a mi abuelo y su familia de su departamento. Al principio porque no sabían que eran judíos. Mi bisabuelo Josef tenía muy buena relación con esos alemanes. Un día uno de ellos habló con mi bisabuelo y le dijo que ya sabía que eran judíos y que debían marcharse de Bulgaria lo antes posible, porque ya iban a llegar los SS, que eran los verdaderos asesinos nazis. No tenían dinero para salir. Las cuentas de los judíos estaban congeladas. Al analizar la realidad en la que vivían, atrapados y amenazados de muerte, mi bisabuelo sufrió un infarto cardíaco que acabó con su vida. Unos minutos antes de morir, habló con mi abuelo y le dijo que a partir de ese momento él sería el hombre de la casa y tendría que cuidar a su madre. Mi abuelo, con solo nueve años de edad, no entendía por qué le habían encomendado a él, siendo el menor de sus hermanos, tan grande responsabilidad. Pero después de unos días entendió la razón. A sus dos hermanos mayores los mandaron a un campo de trabajo lejos de la ciudad. Al tercer hermano lo encarcelaron porque lo descubrieron que trabajaba para la resistencia y estaba por unirse a un grupo de partisanos en las montañas. Tuvo suerte de tener 17 años porque a sus compañeros que tenían 18 los uscilaron. Todo cambió. Mi abuelo de nueve años terminó con su infancia. Siempre fue muy inquieto y eso hizo que lograra sacar adelante a mi bisabuela encontrando la manera de ganarse unos centavos. Fabricaba bolsas del mandado con papeles que dejaban los alemanes. Criaba conejos y vendía los guantes que confeccionaba su mamá con esa piel. Acomodaba carbón y leña en los hogares de los vecinos para que le dieran propinas. Vendía periódicos. Iba al cine de la ciudad y sacaba de la basura tiras de cintas cinematográficas y las pegaba con tape. Con una linterna proyectaba su contenido en una pared y le cobraba a los amigos por entrar a su cinito. Para él era muy fácil moverse de un lado a otro porque nunca quiso portar la estrella amarilla y tampoco respetó el toque de queda. Mi bisabuelo aprovechó esa iniciativa para mandar a mi abuelo una vez por semana a la cárcel para llevarle comida a su hermano. Y también aprovechó su valentía y su perspicacia para mandarlo a visitar a sus hermanos mayores al campo de trabajo. Se iba temprano a la estación de trenes a esperar que salga el siguiente tren porque no había horarios y algunas veces esperaba hasta tres o cuatro horas. Llegando a su parada, que era Sestuemón, tenía que caminar varios kilómetros en campo abierto cargando dos canastas muy pesadas con comida que llevaba para sus hermanos. En una ocasión llegó de noche y tuvo que pernotar en el campo oscuro y solo. De pronto escuchó disparos y se acurrujó detrás de una roca tapándose las orajas y muy asustada. Al amanecer encontró en su camino cuerpos de soldados del ejército búlgaro y de partisanos que habían tenido un enfrentamiento. Comenzó a cantar en voz alta para distraerse en tan horrible escenario hasta llegar con sus hermanos. Así transcurrió el resto de la guerra. El rey Boris III rehusó ante Hitler en tres ocasiones para entregarle a sus judíos. Hitler muy enojado en su encuentro envenenó al rey, el cual murió un mes después. La oposición del pueblo, la iglesia, políticos y organizaciones profesionales encabezadas por el cardenal Stefan lograron detener las deportaciones de los judíos búlgaros a los campos de muerte. El obispo Kirill se acostó a las vías del tren en Ploddy frente al tren de ganado que pretendía llevar judíos y declaró que el tren debía pasar por su cuerpo antes de partir. Cabe mencionar que mi abuelo estuvo presente en la estación y vio con sus propios ojos este acto heroico de lo mismo. Aún no se sabe exactamente quién salvó a todos los judíos de Bulgaria, pero lo que es real es que ningún judío búlgaro fue asesinado en el holocausto. A los 15 años de edad, en 1948, mi abuelo emigró a Israel junto con el 90% de los judíos de Bulgaria. A los 17 años se alistó en el ejército israelí. Era paracaidista, peleó en todas las guerras. En 1955 se casó con Estel, mi abuela. En 1973, después de la guerra de Yom Kippur, decidieron emigrar a México. Ahora tienen una hermosa familia con tres hijos, 13 nietos, 18 bisnietos y contando primero Dios. Este es mi abuelo, mi héroe. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.